Muchísima información íntima de J. Lowe y Ben Affleck, al punto de que ahora sí sabemos cómo era que se percibían la gente cercana a J. Lowe, a Ben Affleck. Hoy han confesado exactamente cómo era que se sentían y por qué no le decían a J. Lowe y por qué ella se empecinó en seguir el camino y por qué él también. Bien, señoras y señores, hoy te voy a contar todo. Vamos a ampliar porque este ha sido uno de los escándalos más grandes de este año. Además, Jennifer Garner ha respondido sin responder a todo lo que el mismo Ben Affleck no ha podido superar. Hoy te voy a contar porque ella tuvo una entrevista y vamos a desglosar un poco la entrevista que ella hizo con el Dr. Oz. Además, señores y señores, esto que está pasando con Taylor Swift es preocupante. Esto sería el inicio de que la gente no vuelva a salir de su casa a ningún tipo de concierto, entre otras cosas que están pasando en el mundo de las celebridades. Y todo esto te lo comento y todo esto te lo cuento porque ya sabes que nosotros acá desglosamos absolutamente tuto, tuto, tuto. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que pasó con Jennifer Garner. Justamente el Dr. Oz estaba hablando de algunas cosas, de cómo es que ella ha podido como lidiar con el asunto este de los paparazzi y los hijos y las cosas. Jennifer Garner tiene un alma muy diferente y es de las celebrities que yo digo que tiene como esta luz. Y por eso siempre he dicho que ella es la nana de Ben Affleck, porque esta mujer, por amor a sus hijos, ha tenido que cargar con este señor por mucho tiempo. Y bueno, algunos están de acuerdo, otros no. Vamos a ver qué fue lo que ella dijo con relación a el asunto de los paparazzi. Y ahí es donde digo que ella responde un poco a Ben Affleck. Él le preguntó que qué tal, o sea, cuando la gente sube a la fama y que dice no, es que fulano ha cambiado. Ella dice, óyeme, nadie cambia, todo el mundo es quien es y punto, dice ella, antes de referirse al tema de los hijos y los paparazzi. Como que es algo que se exacerba o se exagera cuando tú o una de las cualidades que tú tienes, pero está ahí. Entonces en mí es como traer que yo soy una persona con los pies en la tierra, o sea, que ella no le afecta, ella no ha cambiado quién es, es simplemente ella. Y bueno, de hecho, justamente en estos días la vimos que se quedó un ascensor y qué hizo ella? Pues comenzar a cantar canciones hasta de niños. Esa es como su su forma de ser los paparazzi. Ella dice todavía tenemos paparazzi todos los días en la casa, o sea, al frente de la casa. Antes estaban 24 horas. Ahora están como que era todos los días. Y así ella dice cómo es que ella maneja este tema. Ya que Ben Affleck ha dicho que no soporta el asunto este de los paparazzi, pero él estuvo casado con Garner y criaron tres hijos. Entonces uno de sus hijos le dijo mamá, mira, a mí no me gustan los hombres con cámaras, ni si ni me gusta sentir como que se están riendo de mí. Dice él es tan gracioso cuando dice esto, pero también ella le contesta. Él es tan gracioso, no puedo controlar estas cosas. Entonces miren cómo ella lo enfrenta. No puedo prometerte que ellos no te van a grabar, pero sí estamos hablando del tema de que ellos no te pueden tocar, que ellos no se pueden acercar a ti, que ellos no pueden, o sea, ellos pueden estar ahí, pero no te pueden tocar. No puedo hacer que se vayan, dice ella en esta entrevista. No puedo hacer que se vayan. O sea, y tenemos que aprender a vivir con esto, porque si nos mudamos a Tumbuktu, Timbuktu, si nos mudamos allá, va a haber un hombre con una cámara y nos va a grabar, dice ella. Por supuesto. Ellos pueden hacer una forma de vida con esto, así es que bueno, entonces ella básicamente aquí está respondiendo en cierta manera a este asunto de Ben Affleck, que es que yo no soporto las cámaras, es que es que JLo atrae a la gente con las cámaras. No, cariño, tú siempre has atraído, Jennifer Garner siempre ha atraído, todos atraen porque los fans de uno no son los fans de otro y la gente quiere saber cómo viven sus celebridades. Ellos siempre han hecho que los paparazzi estén detrás de ellos de cierta manera u otra. Cuando él estaba casado con Jennifer Garner era lo mismo. Entonces él, ella decir cómo ella toma su vida, pero es que recuerden que cómo viene Jennifer Garner de un hogar totalmente distinto. Entonces la forma en que ella maneja las cosas, la forma en que la misma JLo maneja las cosas, porque ella sí a veces como que o que ella separa la misma Jennifer Garner también, porque llega un punto en que los paparazzi se pasan como de el marco de la privacidad como que va muchísimo más allá y simplemente ella maneja la situación porque si a esta altura de juegos, cuando tú tienes que de 48 años que ella tiene, tiene 20 años de carrera, el otro Ben Affleck con qué sé yo cuántos años de carrera y todavía tú no sabes manejar los paparazzi, pues deja eso, renuncia, vete, entiérrate, busca un lugar como, como qué sé yo, un lugar lejano, una isla lejana y vete con tu familia para allá y así los paparazzi no te toman fotos. Así es que es una contradicción total toda esta situación. Hablando de Ben Affleck y JLo, bueno, se ha visto a Ben Affleck renacer en las cenizas. El señor está ahora, primero salió con una ropa, con Red Hot Chili Papers en toda la cosa, pero ahora ha salido como con este look de empresario, como de este look de, ¿saben? De soy el productor de la película, están haciendo una película de Hulk Hogan, que a propósito, allí hay un tema bastante fuerte de demanda y te voy a comentar esto, pero miren la sonrisa de Ben Affleck. Estaba de humor el señor, estaba de humor porque ya ha ido saliendo de las cosas que le producían este mal humor y es estar con una responsabilidad, casado con una mujer y tener estas cosas. Eso no es que los paparazzi, simplemente él ya no quería seguir casado con Jennifer López y ahí es donde entra el caso aquí, porque resulta que su manager, el manager Benny, con el que ella tiene muchos años de manager, ha dicho algo interesante. Este manager ha comentado de JLo, ha dicho, ay no, pero es que aquí nadie quería saber de Ben Affleck. O sea, nadie dentro de su círculo cercano quería saber de ese señor y que excepto la mamá de JLo, que fue la que le impulsó a ella a seguir con Ben Affleck y a buscar a Ben Affleck y a aceptar todo lo de Ben Affleck. La señora luego está ahora orando, ay señor, yo te pedí que me lo trajeras, pero ahora te pido que se lo lleves de la vida de mi hija porque ella no está pasándola bien. Entonces dice él que solamente la mamá de JLo es la única que está a favor de Ben Affleck, que todo el mundo lo sabía desde aquella época porque ella lo despidió a Benny en ese momento, pero desde el 2004 él ha sido el manager, tiene muchos años, o sea, estamos hablando de más de 20 años juntos y él en esta ocasión, según fuentes cercanas, dijeron que él hizo así, cipersito, mejor me callo, no voy a decirte lo que yo pienso de este señor, ya yo te lo había dicho antes, te lo comenté y no me hiciste caso. También una amiga de la cual ella se separó, no hablaban, ahora volvieron a estrechar lazos, yo comenté sobre este caso hace un tiempo, entonces esta amiga que duró toda la vida advirtiéndole, mira, recuerda por qué razón ustedes se dejaron en aquel tiempo, piensa si en esta ocasión va a ser lo mismo. Entonces dice Benny, bueno, ella como quiera dijo que se iba a casar con él cuando él se lo propuso, él fue, según fuentes, que le dijo a ella, vamos a intentarlo, vamos a darle para allá, y a la primera se fue corriendo porque según Benny y compañía, el señor no le gusta comprometerse, yo no sé cómo duró tantos años con una mujer, entonces tal vez al estar teniendo hijos y estando con su mujer, esa misma situación hizo que él comenzara a beber. Entonces Benny le advirtió a J.Lo, hermana, usted va a volver a estar con este señor, recuerde cuál fue la situación, y aún así ella aceptó y se metieron en esto, y no obstante se puso a sacar el This Is Me Now y este documental y toda la cosa, haciendo que el asunto fuera peor todavía para ella, porque es como digo para las mujeres, las cosas son un poco más complicadas, porque todo el dedo acusador es en contra de la mujer, y hay muchos errores de ella que yo he señalado acá, en mi opinión, ¿saben? Que yo he señalado acá, pero también hay una forma injusta que nosotras mismas, dentro de nuestro propio género, tendemos a pegarle la culpa a la mujer, y siempre con el tema de la edad, no porque como ella tiene 53, ella debería no casarse, no, yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, ella se puede casar hasta 60 veces que ella quiera, pero yo pienso que la gente tiene que tomarse su tiempo de sufrir un duelo, o sea, ya me pongo este duelo, pienso que fue lo que me pasó antes de meterte en otra, porque no acabas de pasar con uno cuando ya el otro, entonces las mujeres la tenemos un poco más difícil, entonces Benny ha dicho que según Fuentes, ha comentado que la actitud de este señor no era buena, era como un aura negativa, y que ellos dos no se soportan señores, entonces, el asunto está en que esta fuente ha dicho que Remini, que era el nombre, que es el nombre de la amiga, que también es actriz, le advirtió también, pero que hizo J.Lo, que en su boda, cuando se casó ahora, no la invitó, porque ella sabía que no estaba de acuerdo con la nueva relación, el Benifer 2.0, o sea, la relación de Affleck con J.Lo actual, y bueno, la situación es que el círculo cercano de J.Lo, no lo decía, pero no soportaba la relación con Ben Affleck, por esto mismo, que el señor siempre tenía una aura, es una persona que no se compromete, según lo que dice este artículo, y según lo que dice este artículo, es una persona que es egoísta, que solamente piensa él en sí mismo, hay muchas personas que han catalogado a J.Lo como egoísta, pero también se dice que Ben Affleck es una persona egoísta, que solamente piensa en él y en sus problemas, tanto así que bueno, después de todo la dejó a ella con este tremendo problema, con This is me now, con boda, con toda la cosa, y salió corriendo. Por otro lado, el asunto de Taylor Swift, señoras y señores, recuerden que había un atentado, una planeación, y adivinen las edades de estas personas, 17, 18, 19 años, tres personas, uno de ellos irá aquí, los otros no sé, habían planeado esto, y yo no sé cómo la policía detectó lo que iba a pasar, pero lo que iba a pasar iba a ser algo grande, señores. La misma Taylor Swift había dicho en otras ocasiones que uno de sus mayores miedos era ese. Error, no debes de comentar así cuáles son tus mayores miedos cuando tú eres una figura pública, porque va a aparecer un Swifty disfrazado y va a ser lo que estos estaban pensando hacer. Aún así, esto pasó en Viena, ella está con sus conciertos de Londres, con la cosa como está en Londres y en UK, sigue planeando todos estos conciertos, no los ha cancelado, ojalá no los tenga que cancelar, y nos preguntamos, ¿será verdad que de ahora en adelante ya la gente no puede ir a un concierto, no puede ir a cosas públicas, no se puede montar en un metro, porque tiene el miedo de pensar que en cualquier momento cualquier cosa pueda pasar? O sea, ya estamos hablando de que esto se ha propagado, ¿por qué razón? En mi opinión, yo lo que pienso es que esto se ha propagado porque se le está dando demasiada cabida a situaciones, se ha regado cosas en las redes sociales y muchos quieren ser héroes y villanos. Miren lo que pasó con Donald Trump. ¿Quién? ¿Cuántos años tenía? ¿Un muchacho de 20 años? No estamos hablando de que son hombres resentidos de la vida con 60, 70 años, 80 años. No, señora. Estamos hablando de 17, 18, 19, 20 años. A mí me parece que ellos entienden que esto es algo cool. Por favor, señora, si usted tiene un hijo de 17, 18, 19, 20, 21 años, o por lo menos tiene un nieto, vaya a hacerle una prueba psicológica, porque aunque usted piense que su hijo está bien o su nieto, esto está afectando y a mí me parece que esto va a seguir afectando y esto se ha vuelto como, es como un contagio, como ok, fulano lo hace, ah, pero mira, a mí se me prendió el bombillito y también lo voy a hacer. Y se como que se va subiendo la situación. Hablando de, y volviendo al tema de Ben Affleck, pero algo diferente, Hulk Hogan está planeando una demanda contra Ben Affleck y Matt Damon, porque ellos tienen una productora, están trabajando con una película de la vida de Hulk Hogan, con un caso que tuvo con una compañía, el cual él ganó millones, 120 millones, porque el juzgado le dio la razón a Hulk Hogan. Esto por una cinta privada de él, que esta empresa sacó al aire. Entonces él dice, que hagan su película, que se llama Killing Cocker. Y si ellos hacen su película y hay algún aspecto privado de mi vida que se salga de las cosas legales, los voy a demandar. Ojo con esto. Ojo con esto, señores. Así es que Ben Affleck, que hile muy fino, que haga su tejido muy fino, con un hilo bastante fino, porque de lo contrario, algo podría pasar con esta demanda. Y ya Ben Affleck, que está muy sonriente y muy cosa, debería de pensar muy bien cómo hace las cosas, porque esto podría ser una demanda. Y allí estamos hablando de 120 millones, 120 millones, señores. Y si este hombre se acaba de comprar una casa de 20 millones, está haciendo esta película y no le acaba de sacar el jugo a la película y te mete en una demanda de 120 millones, ¿a dónde vamos a parar? Ustedes qué piensan de todo esto. Yo soy Adriana Hernández y eso, señoras y señores, es tal como es. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!